It's your sensual DJ, DJ Ramón Cómo me duele, cómo me duele Que yo lo quiero y no me quiere Cómo me duele, amorezando nunca muere Cómo me duele, que aunque me duela tanto siempre quiero más Ay, él juega conmigo pero no llama Me deja esperándolo aquí en mi cama Ahora ya entiendo su mala fama Pero el que la hace tarde o temprano la paga, paga Dame ese beso, quiero ese beso Porque una mujer no se le hace eso No es que me hagas falta, es que a ti te falta Mis besitos te hacen falta Cómo me duele, cómo me duele Que yo lo quiero y no me quiere Cómo me duele, amorezando nunca muere Cómo me duele, que aunque me duela tanto siempre quiero más Yeah, 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 ya me tiene confundido Me dijo que me ama pero me ha mentido Yo sé que me buscas cuando sientes frío Somante en la noche y luego solo amigos Ay, no sé si te acuerdas En mi cama cuando alento te comía Son tus besos los que me llevan a viajar Dame una respuesta mami, ¿qué pasará? Ey, nena me duele pensar Que tanto te quiero y no me llamarás Me faltan tus besos en la oscuridad Ya nada es igual, baby, cuando te vas Sé que ella es experta Me domina y me tienta Pierdo el amor pero gano la apuesta Ella me busca y después me niega Es un amor de tal Como me duele, que yo lo quiero y no me quiere Amor de tango nunca muere Que aunque me duela tanto siempre quiero más Cuando me toca siento ay, 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 ay Cuando me miras siento ay, 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 ay Cuando me besas siento ay, 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 ay Y me enamoras y te vas, solo te vas Como me duele Que yo lo quiero y no me quiere Amor de tango nunca muere Que aunque me duela tanto siempre quiero más